Pese a haberle pedido perdón parecía que nada de esto acabaría pronto, la ilusión de poder estar tranquilo se desvanecía poco a poco, mientras lloraba una enorme soledad me consumía desde adentro, levantando la mirada nuevamente me percaté de que ya no se encontraba observándome a mis espaldas, sentí una enorme tranquilidad una paz indescriptible pensando en ese espíritu que en vida sufrió demasiado a causa de mis compañeros, ahora tenía que encontrar la forma de librarme de ese juego, la maldición que tenía era posiblemente irremediable hasta el punto de quedar marcado para siempre. Sentía la presencia de alguien más en mi habitación, nuevamente comencé a sentir leves susurros provenientes de todos lados, con lágrimas en los ojos recordé lo que mi mamá siempre me decía, ser perseverante trae grandes recompensas, la debilidad solo existe en tu mente cree y todo será posible, palabras que sin lugar a duda me fortalecen cada vez que las recuerdo, el vacío que dejaron mis papás nunca se podrá llenar con nada ni nadie, durante meses lo único que hice fue darles dolores de cabeza y preocupaciones, siento que de alguna forma les falle como hijo, no soy nada ni siquiera sé por qué me pasa esto. Tal vez las voces en mi cabeza sean producto de mi imaginación, tal vez todo esto no es más que una simple ilusión, una pesadilla de la cual deseo despertar de inmediato, mientras pensaba en todo eso se comenzaron a escuchar cadenas siendo arrastradas en el piso de abajo, el temor parecía desaparecer por ratos, mientras que por momentos volvía con más fuerza causándome terribles alucinaciones, con cada segundo que pasaba las cadenas parecían acercarse mucho más hacia la habitación. En ese momento el pánico era mi fiel compañero, la pantalla del computador seguía en el menú de Among Us, para este punto no sabía que más podía ocurrir, pensaba en abrir la ventana y acabar con todo el sufrimiento que sentía, grotescos pensamientos y cientos de formas de calmarlos de una vez y para siempre, no importa cuánto me esforzara siempre que intentaba escapar terminaba aquí en mi habitación, aquí donde todo comenzó, donde mi sufrimiento se hace cada vez más grande, donde el tiempo parece inexistente y la soledad me consume desde adentro. En ese momento el sonido de las cadenas se detuvo justo frente a mi puerta, mi corazón latía cada vez más rápido, las manos comenzaron a temblarme y los párpados a pesarme demasiado, era evidente el miedo que sentía pese a haber vivido aquellas cosas tan aterradoras anteriormente, cuando todo quedó en silencio la perilla de la puerta comenzó a girar indicando que alguien o algo la abría desde el otro lado, repentinamente el juego se cerró sin explicación alguna, seguido la puerta se abriría lentamente dando paso a un horrible rechinido que fastidiaba mis tímpanos, inclinando la cabeza puse las manos sobre mis oídos intentando aliviar el dolor que dicho sonido me provocaba, cuando alce la mirada note que no había nada ahí fuera, con la voz temblorosa y pasando saliva muy apresuradamente pregunte quien estaba allí, que se dejara ver y no fuera cobarde, tal vez eso fue lo peor que pude haber hecho ya que después vería algo monstruoso y aterrador, lo que vi fue como lentamente descolgaban unas cadenas desde la parte superior de la puerta, las cadenas siguieron bajando hasta tocar el suelo, de repente una extraña criatura comenzó a descender pudiendo observar rasgos que jamás había visto en un animal, tenía la dentadura de un cocodrilo junto con un rostro plano e incapaz de cambiar de expresión, se encontraba con una sonrisa permanente de un extremo de su rostro al otro, sus ojos eran como dos linternas con un brillo increíble mientras que su cuerpo era considerablemente más pequeño que su cabeza, el exagerado brillo que emitían sus ojos causaba que pusiera mis manos frente a mi cara, luego pude ver como de su boca salieron tres escarabajos cubiertos por una capa de baba luminiscente los cuales aplaste uno a uno, curiosamente el destello de sus ojos se tornó más oscuro, de inmediato de su espalda salieron varios tentáculos moviéndose para todos lados mientras que yo corrí hacia la ventana intentando escapar de esa cosa, todo sería en vano ya que fui alcanzado por esos horribles tentáculos que me arrastraban hacia ese monstruo, cuando me del computador pude ver la animación de cuando un impostor acaba con uno de los tripulantes, con mucho miedo dirigí la mirada hacia esa monstruosidad que lentamente abría su boca dejando ver una lengua lista para saltar hacia mi cara, con una risa nerviosa le dije que acabara de una vez por todas con este sufrimiento que tanto me atormenta, incluso llegué a insultarlo fuertemente con el fin de provocarlo aún más. Hoy en día recuerdo con gran tristeza aquellos momentos que pude vivir tranquilamente, desde hace mucho no recuerdo que se siente estar con los seres que más amas, solo puedo decir que ellos están entre nosotros y que esto aún no termina.